En este vídeo te contaremos el final exacto y preciso de la exitosa telenovela Café con Aroma de Mujer, escrito por su autor Fernando Gaitán, del cual se basó la televisora colombiana para crear el guión de esta historia de amor que cautivó a muchos corazones. Escucharás cada palabra, cada frase, cada línea de la inspiración de Fernando Gaitán.